Baja, no sé de qué será Ahí en el piso Ahí ya le dio todo, ya Aquí también La cagada Esta, vaya, te quedo en el estúdico ¿Puedo ponerlo en el piso? No No No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Acá está! 16.2 No lo puedo creer No lo puedo creer 16.2 No viene nada más 16.2 16.2 ¿Qué dice? Acá está en mano, bro. Bueno, chicos, este es como el doble high. 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 Bueno, ya no se siente. Bueno, chicos, este es como el doble high. 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 Bueno, chicos, este es como el doble high.